Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Un cínico, un cínico es un hombre que sabe el precio de todo e ignora el valor de las cosas. Cuántas y cuántas personas, hombres y mujeres, hombre, no andan por ahí en el mundo. Van agloreándose de qué conocen, de qué saben, cuál es el precio de todo lo que les rodea. Pero todas esas personas, amigas, amigos, son ignorantes del auténtico valor de las cosas. Las cosas, amigas, amigos, no valen, no valen por lo que cuestan. Las cosas valen por el valor que llevan implícito.